Buenas noches, buenas noches, buenos días, una emisión más de Metrópolis, como dicen aquí en la emisora, en el grupo de comunicaciones de la familia López, Ameca, Canal 47, todas las emisoras ya casi celebrando la Navidad, porque es octubre y octubre también casi finaliza, con un ánimo distinto, a pesar de todos los problemas, a pesar de todas las especulaciones, a pesar de todos los rumores en torno a una reforma fiscal que nos hará pagar mucho, pero que supuestamente nos hará también recibir beneficios. Lo dije eso con ironía, porque era una discusión antes de comenzar el programa, que decíamos, bueno, pero ¿por qué tenemos que pagar más? Ah, para tener hospitales, para tener carreteras, para tener retiros, para tener seguridad, y algunos de los muchachos decían, yo no quiero eso, pero eso lo vamos a explicar después. Una semana con dos discusiones fundamentales en torno precisamente a la reforma fiscal y a las restricciones o a la combinación para validar que nos hemos vacunado, que no tenemos el riesgo de contagiar a los demás y que podremos mostrar nuestro certificado, no, no es carnet, para entrar a los lugares. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir con esto que como a partir de hoy lunes, bueno, recordemos que metrópolis es sábado, domingo y lunes, ya no habrá ningún tipo de restricción, pero para entrar a algunos lugares nos van a exigir la presentación de la certificación de la vacuna o las pruebas de PCR, como se hace en muchísimos, en muchísimos lugares. ¿Qué ocurre? Esto ha provocado realmente una discusión interesantísima entre los especialistas, sobre todo entre los constitucionalistas, están divididos en dos grupos fundamentales. Los que dicen que si el Ministerio Público, perdón, el Ministerio de Salud puede establecer esas restricciones o esa obligación, aquí en el estudio decía Smerlin Rosario, a mí que no me pidan el carnet. Sí, algunos dicen que sí te lo pueden solicitar y otros que dicen que de ninguna manera el Ministerio de Salud, el Ministro de Salud puede hacer ese tipo de exigencia que afecten derechos fundamentales. La solución la tiene en sus manos el Tribunal Superior Administrativo porque ha de conocer dos recursos presentados precisamente en procura de la nulidad de esa resolución. Ya el Ministro de Salud se adelantó morigerando, modificando un poco la exigencia. Pero ¿qué ocurre? Nos van a exigir la presentación de la constancia de la vacuna o de la prueba PCR que diga que estamos libres de COVID-19. Pero ¿qué pasa con los turistas? ¿Qué pasa con los extranjeros? Si en nuestro país no les exigimos nada a las personas que nos visitan, no les exigimos ningún tipo de prueba. En los aeropuertos le toman la temperatura y le hacen unas preguntas que depende tu interés, tú la vas a responder o no. ¿Ha tenido dolor de cabeza? ¿Ha tenido fiebre? Entonces eso es uno de los elementos que está en discusión. Sobre todo, atención, que por ahí viene la pelota y también para entrar a los estadios van a solicitar constancia. Pero el argumento o la solución de una corriente de constitucionalistas, que yo podría estar más de acuerdo con esa explicación, es que como no hay estado de emergencia, el Ministerio de Salud no puede exigir lo que está exigiendo. ¿Qué ocurrió con el fin del estado de emergencia? Que había mucho miedo a que le criticáramos o que el Congreso no le concediera al Poder Ejecutivo la extensión de la emergencia. Dice un constitucionalista a muy amigo que lo que debió hacer el presidente fue solicitar el estado de emergencia, pero solo en relación a la exigencia de la vacuna y de la constancia de la vacuna. Dicho sea de paso, descubrimos para nuestro pesar, como dominicanos, que el proceso de vacunación se había detenido. Por alguna razón, personas se habían inoculado una vez y no habías regresado al centro de vacunación y otras personas se habían aferrado a los argumentos dramáticos y a los argumentos que hablaban catastrofistas que dicen todavía a esta altura que quien se vacuna, como dice Bolsonaro, el presidente de Brasil, se va a convertir en un caimán. La prueba es que después que se terminó la emergencia, se terminó el toque de queda y existen las exigencias en los trabajos y en los lugares públicos y para el transporte de presentar la constancia de vacunación hasta que el TCE se pronuncie. La prueba es que de nuevo han vuelto a llenarse de personas los centros de vacunación. Centros de vacunación que habíamos dicho hace semanas que lucían absolutamente desiertos, que no tenían público. Incluso cuando inició la docencia, decíamos, pero ¿dónde están los muchachos vacunándose? No, que ellos se vacunaron, que ya ellos tienen la primera dosis y demás, pero la prueba, reitero, es que ahora los centros de vacunación están llenos de personas y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Cambia o no la restricción, la disposición de pedirnos en los lugares públicos la presentación del certificado de vacuna o no. Mientras más personas tengan la primera dosis y las dos, tenemos menos probabilidades de extender los contagios, menos probabilidades de que las cepas nuevas existan en el territorio nacional y nos afecten de manera dramática. No importa la edad, no importa la situación de comorbilidad. Esta semana vimos con pesar la muerte de uno de los hijos de don Antonio Marte. Y era un muchacho, un muchacho, un joven. Y eso te indica y gratifica. Pongo el ejemplo de una persona, porque cuando se trata de personalidades, la ciudadanía toma conciencia de la necesidad de vacunarse, de prevenir. De modo que aunque parezca mentira, ya en tiempo de absoluto fin del estado de emergencia, tenemos de nuevo que decirle a la ciudadanía, vaya a los centros de vacunación, vacúnese, hágalo por usted, por su familia, hágalo por el país, porque si no, reitero, las consecuencias no serán agradables. Y a propósito del deceso del hijo del senador Antonio Marte, también hubo un fallecimiento que involucra pendientes históricos en la República Dominicana. Y se trata del fallecimiento del ingeniero Pérez Martínez Macorís. Quienes hablamos de él en vida, podemos hacerlo ya después que él no está entre nosotros. Me sorprende de una manera, como sorprenden las situaciones en nuestro país, que los propios familiares de sus víctimas, los propios, los miembros de una izquierda y de una población que fue maltratada por la banda colorá, guardaron silencio. Y si usted hace un inventario o sopesa en una balanza, fueron más los elogios a la vida del ingeniero Pérez Martínez que a sus tropelías, que están documentadas. Incluso él en muchas comparecencias públicas dijo que sí, que la banda existió y que la banda no era ni siquiera de Balaguer ni de Pérez y Pérez, sino que era un designio de los Estados Unidos porque se trataba de un momento difícil en la geopolítica y en la región. Pero muchos crímenes se lleva en su haber el ingeniero Pérez Martínez. Lamentable que nuestra sociedad no se mueve por la violencia, no se mueve por la sangre, se mueve por los chelitos, como siempre hemos dicho. No hemos visto jamás una manifestación en procura del establecimiento de la Comisión de la Verdad persiguiendo de verdad, repito lo de verdad, que se esclarezca quiénes son, quiénes fueron los responsables, los culpables de la violencia en nuestra historia contemporánea, quiénes tienen en su haber torturados, exiliados, encarcelados, muertos. Eso no existe aquí. Hay un sector social que reclama por sus chelitos, reitero, eso fue una consigna, pero no le importa la violencia, no le importa la sangre. Para conjurar esta situación voy a invitarlos a que visiten el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana. Ahí usted va a saber con nombres y apellidos quiénes son, quiénes fueron y quiénes disfrutan de la impunidad, porque aquí hemos creído que el cese de la impunidad es solamente procesar a los que desfalcan, a los que estafan, a los que abusan del Estado, del erario, pero no, la impunidad va más para allá. Macorís vivió feliz entre nosotros, vivió muy respetado, fue legislador, fue candidato a asumir la alcaldía del distrito, tuvo grandes amigos, tuvo grandes defensores, pero ya no está. Y como hablábamos antes de comenzar el programa, realmente murió muy joven, 73 años. Ahí se están haciendo los muchachos, Dayana, pero en términos de la media muestra, y estaba en pleno uso de su facultad, aunque con un estado de salud difícil. La banda colorada existió, Pérez Martínez fue su jefe. La banda colorada fue la responsable de asesinatos que están ahí, están documentados. Reitero, visiten el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana. Vamos a hacer una pausa para hablar de la reforma fiscal. Fue tema de la semana. Competían, competían, reforma fiscal. Competía también la sentencia del caso, o contra los involucrados, en el caso Odebrecht. Eso es así. Y, claro, la violencia. Nosotros comentábamos la semana pasada el caso del arquitecta Leslie Rosado, pero también el horror en Moca, lo que se llevó la vida de una niña que terminaba de pintar, de dibujar una bandera dominicana. En Moca, y hemos conversado durante la semana con mocanos prestantes, y lo que nos dicen que la situación en Moca es inaguantable y que el microtráfico controla las esquinas de un municipio y de la provincia de Moca, una provincia importantísima para la región del Cibao, con aportes realmente encomiables para nuestra economía. Pero, al parecer, las autoridades locales se están haciendo de la vista gorda con esta situación que afecta a la comunidad mocana. El país no es el distrito, no es el polígono central, no es el Gran Santo Domingo. El país está compuesto por 32 provincias, 158 municipios y todos los distritos municipales. De modo que tenemos que atender lo que pasa en esta isla. Cuando digo isla, tengo ahí el tema de Haití, pero eso será la semana próxima que vamos a solicitar la participación del profesor Manuel Núñez, que tuvo un inconveniente en la Feria del Libro en Nueva York, y tiene que ver con sus posiciones en relación a la situación dominico-haitiana. Una pausa, Smerlin, para regresar con los comentarios periféricos en relación a la reforma fiscal. Cuando hablábamos la semana pasada, sobre el diálogo, las nuevas propuestas, la presencia de la vicepresidenta de la República, y sobre todo aquel detalle que dijo, o se dijo que el presidente había solicitado, que la reforma fiscal no se conociera en el diálogo, que él iba a visitar a cada uno de los líderes, de los representantes de las fuerzas políticas, de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos en la República Dominicana, para tratar de lograr el consenso. Nos sorprendió que teniendo ahí a todas las fuerzas, y estando en el Consejo Económico y Social, el presidente desechara ese escenario y planteara que él iba a hacer las diligencias privadas para lograr aceptación de la reforma fiscal, que a pesar de la bonanza económica, a pesar de los índices de recuperación que tenemos, argulle la administración que es necesaria. Eso se quedó ahí, estábamos esperando por minutos cuál sería la primera visita que haría el presidente, a cuál de los líderes se especulaba que sería al presidente Fernández, después se dijo que no, que al expresidente Danilo Medina, por haber sido el último. Nada de eso ocurrió. Ocurrió lo que mantuvo ocupada la atención de especialistas y la atención de la opinión pública. Supuestamente se filtra un documento con la exposición de la reforma, del paquete fiscal, de la reforma tributaria que quiere el gobierno de Luis Abinader que sea aprobada. Primero se dijo que era con el logo de Palacio, o sea, me lo anotan aquí. Primero se dijo que eso era una noticia falsa. Después, eso se filtró o se difundió, después vamos a decirlo de la filtración. Eso se filtró durante el fin de semana pasado y fue el tema durante toda la semana. Cuando hablaron especialistas, cuando hablaron abogados, cuando hablaron economistas, cuando hablaron políticos, cuando hablaron legisladores, cuando hablaron técnicos, vino una declaración de Homero Figueroa, el encargado, el vocero del Poder Ejecutivo, o el vocero del presidente de la República, y dijo, ese documento no es oficial, ese documento no está avalado por el presidente de la República, ni por la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, ni por el Ministerio de Hacienda. Un poco se calmó el fuego, pero vino un subtema para explicar el tema, y es que parece que alguien oficial, algún ministro o algún empleadillo, sí difundió, sí quiso filtrar el documento para calibrar, para evaluar la reacción del colectivo con esas medidas. Bien o mal, el documento existe, no puede ser una broma, 97 páginas, con las propuestas que sí, que sí el presidente había esbozado de alguna manera, y con la ratificación de la necesidad de hacer una reforma. La verdad que concluyendo la semana, y comenzando otra, no podemos decir nada contundente en relación con la reforma. Lo más contundente, no obstante, ha sido la declaración de la Asociación de Industria y de grupos ligados a la empresa privada, que ahora mismo consideran que no es pertinente la reforma. Es una apuesta del Poder Ejecutivo, es una apuesta del liderazgo del presidente Luis Abinader, quienes no podemos adentrarnos ahora a evaluar si procede el aumento del impuesto sobre la renta o el ITB, o que se le va a cambiar el nombre, o que el capital, los inmuebles van a ser grabados o demás. Lo que tenemos que decir es que como estrategia política, uno, la filtración fue positiva porque ya el gobierno sabe cómo reaccionaríamos ante nuevas cargas impositivas. Dos, ah bueno, Hipólito Mejía también, el presidente Hipólito Mejía también comentó, dijo que era necesario y que era populismo eso de decir que solo grabaran a los ricos, que los que menos tienen consumen alcohol. Eso está dicho, el presidente lo dijo, en la misa, en el templo, donde se celebraba la misa, recordando el primer año de la partida, de doña Ibelice Prats Ramírez. La estrategia funcionó para saber qué pensábamos. Dos, también el presidente tendría el mejor momento, dicen algunos, para atreverse a arriesgar algo de su extraordinaria popularidad de aceptación, porque puede perder de tanto, de tanto que él tiene de apoyo. Podría hacerlo, podría arriesgarse y entonces conseguiría. La reforma tributaria, la reforma fiscal que tanto dicen, tanto han dicho que necesitamos, como un logro, porque va a venir un bienestar extraordinario, y dos, estaría ya preparado dentro de dos años para su repostulación, que también fue un tema subyacente durante la semana, ya sin ningún, sin darle vuelta, ya, sí, el presidente, por eso es así, el presidente no tiene ningún inconveniente para repostularse. De modo que esta semana, después el jueves, el jueves, lo que pasa es que el jueves pasado, lo que ocurre es que el jueves pasado el interés estaba ya en la sentencia del caso de Brecht, el presidente volvió a ratificar que sí que él quiere una reforma fiscal y que la reforma va. Algunos dicen que el nombre va a cambiar para que no sea tan traumático, pero que a veces se cambia el envase, pero la bebida sigue siendo la misma, o el trago podría ser igual de amargo. Así que eso tenemos. Vamos a hacer una pausa para el resumen de la decisión del tribunal en torno al caso de Brecht. y el tribunal habló y cuando el tribunal habla, yo pienso que en procura de la institucionalidad de la República Dominicana, del respeto a la solemnidad del Poder Judicial, de los representantes del Poder Judicial, y para tratar de sustraernos a todo este trabajo y esta agresión mediática para afectar a todos los órganos del Estado, yo pienso que hay que escuchar al tribunal. A mí me llama poderosísimamente la atención como antes de pronunciarse el fallo que asigna las distintas sanciones y descargos a los encartados. En el caso de Brecht, aquí hubo una especie de circo de venta, de apuestas, casi afectando la idoneidad del tribunal y diciéndole no solo a abogados, profesores, profesionales del derecho, sino en cada esquina diciendo lo que tenían que hacer las magistradas. Y eso afecta, reitero, la institucionalidad. Nosotros no somos quienes para emitir juicio. Claro, podemos valorar, y como yo hablaba con un entrañable amigo, residente en Argentina, pero estaba de visita aquí, todos sabemos que, o todos nos atrevemos a decir, que Simpson fue culpable de la muerte de su pareja, pero el guante no le sirvió. Entonces, ¿qué podemos hacer? No estamos ahí, en el estrado. Entonces, hay que respetar la valoración que hace un tribunal de las pruebas que le presentan. Y voy a reiterar algo que he dicho en otros foros. El Ministerio Público presenta el resultado de una investigación, presenta pruebas, pero es el tribunal que valora esas pruebas, que pondera esos elementos que pueden hacer sostenible la acusación. Pero convertir un proceso en una especie de feria, de fiesta, no es lo mejor para la institucionalidad, no solamente dominicana, sino de cualquier país. Eso no está diciendo que no podamos opinar, reitero, que no podamos disfrutar incluso de los procesos. El proceso penal es algo que atrae, que nos gusta ver, que nos gusta valorar. Yo comentaba cómo ha sido el decurso de la característica de los procesos oral, público y contradictorio, desde que tú tenías que ir para escuchar a esos abogados con esa facilidad del discurso forense, hasta ahora que tú te sientas en tu casa y tú lo ves en una pantalla. Eso no es el problema. El problema es querer saber más que las magistradas o los magistrados que ponderan las pruebas, que evalúan lo que le presentó el Ministerio Público, lo que hace la defensa técnica y los alegatos durante procesos extensos, largos, complicados. De modo que ya hay una decisión. Esto va más allá de la decisión precisamente porque se convirtió en un momento, yo decía que parecía un enfrentamiento entre la Procuraduría de ahora, la Procuraduría de antes, que se había manipulado. Hay unos conciertos mediáticos realmente excelentes. Todos, reitero, para debilitar la institucionalidad dominicana. Hay ya, reitero, he reiterado mucho, una decisión. Esa es la decisión que se tiene que respetar, aunque podamos llenar las calles de protestas, pero para eso existen, para ir en contra de una decisión de un tribunal, existen los recursos y eso es lo que tienen que hacer las partes que no estén conformes con la decisión del tribunal. Esta decisión va más allá y es importante repetirlo de lo que se vio ahí. Ahí estaban expuestas muchas, muchos intereses, muchas desconsideraciones, muchas desautorizaciones y sigue primando naturalmente la arrogancia y la percepción que tienen algunos ciudadanos de la República Dominicana de que contra ellos nadie puede y que ellos tienen no solo a Dios agarrado de la mano, sino a las autoridades actuales. Así que solo eso quise decir más allá del contenido de la sentencia. Vamos a oír, porque esa lectura del dispositivo duró varias horas, pero con el trabajo excelente de don Smerlin Rosario, vamos a oír la parte final ya cuando se reparten penas y descargos. Pero ya no a lugar a especulación, ya está decidido por un tribunal el caso Odebrecht, naturalmente, en primera instancia. Adelante Smerlin. El primer tribunal colegiado de la Cámara Penal del juzgado de primera instancia del Distrito Nacional administrando justicia en nombre de la República por autoridad y mandato de la ley, falla. Primero, declara el imputado Ángel Rondón Rijo de generales anotadas culpable del crimen de soborno nacional y lavado de activos, hechos previstos y sancionados en los artículos 3 y 5 de la ley número 448-06 sobre soborno en el comercio y la inversión, y tres letras A y B y 18 de la ley número 72-02 sobre lavado de activos, al haber sido probada la acusación presentada en su contra. En consecuencia, le condena cumplir la pena de ocho años de reclusión y el pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos. Segundo, declara al imputado Víctor José Díaz Rúa de generales anotadas culpable del crimen de lavado de activos provenientes del enriquecimiento ilícito, hechos previstos y sancionados en el artículo 3, letras A y B y 18 de la ley número 72-02 sobre lavado de activos, al haber sido probada la acusación presentada en su contra. En consecuencia, le condena cumplir la pena de cinco años de reclusión mayor y al pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos. Tercero, declara la absolución del imputado Conrado Enrique Pitalu Garceno de generales anotadas, imputado del crimen de complicidad en soborno en el comercio y la inversión y lavado de activos, hechos previstos y sancionados en los artículos 59 y 60 del Código Penal, 2 de la ley número 448-06 sobre soborno en el comercio y la inversión y 3 letras A, B y C, 4, 8 letra B, 18, 21 letra B y 26 de la ley número 72-02 sobre lavado de activos, al no haber sido probada la acusación ante la existencia de una duda razonable respecto a la ocurrencia de los hechos en los términos establecidos por la parte acusadora. En consecuencia, se le descarga de toda responsabilidad penal. Cuarto, declara la absolución del imputado Porfirio Andrés Bautista García de generales anotadas, imputado del soborno en la función pública, falsedad en sus declaraciones juradas y lavado de activos, hechos previstos y sancionados en los artículos 145 y 146 del Código Penal Dominicano. Dos, de la ley número 448-06 sobre soborno en el comercio y la inversión y tres letras A, B y C, 4, 8 letra B, 18, 21 letra B y 26 de la ley número 72-02 sobre lavado de activos, al no haber sido probado que el hecho ocurrió o que el imputado participó en él. En consecuencia, se le descarga de toda responsabilidad penal. Quinto, declara la absolución del imputado Tomi Alberto Galán Grullón de generales anotadas, imputado de soborno en la función pública, prevaricación, mezclarse con asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público, falsedad en sus declaraciones juradas de bienes, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, hechos previstos y sancionados en los artículos 145, 146, 166, 167, 175, 177 y 178 del Código Penal Dominicano, 2 de la ley número 448-06 sobre soborno en el comercio y la inversión, 2 y 7 de la ley 8279 sobre declaración jurada de bienes, 15 y 16 de la ley 311-14 de declaración jurada de bienes y 3 letras A, B y C, 4, 8 letra B, 18, 21 letra B y 26 de la ley número 72-02 sobre lavado de activos, en virtud de que la prueba portada no ha sido suficiente para establecer su responsabilidad penal. En consecuencia, se le descarga de toda responsabilidad penal. Sexto, declara la absolución del imputado Juan Roberto Rodríguez Hernández de generales anotadas, imputado del soborno en la función pública, falsedad en sus declaraciones juradas y lavado de activos, hechos previstos y sancionados en los artículos 145 y 146 del Código Penal Dominicano, 2 de la ley número 448-06 sobre soborno en el comercio y la inversión, 15 y 16 de la ley número 311-14 sobre declaración jurada de bienes, y 3 letras A, B y C, 4, 8, letra B, 18, 21, letra B y 26 de la ley número 72-02 sobre lavado de activos a no haber sido probado que el hecho ocurrió o que el imputado participó en él. En consecuencia, se le descarga de toda responsabilidad penal. Séptimo, condena a los imputados Ángel Rondón Rijo y Víctor José Díaz Rúa al pago de las costas penales del proceso. Octavo, exime a los imputados Conrado Enrique Pitalu Garceno, Porfirio Andrés Bautista García, Tomi Alberto Galán Grullón y Juan Roberto Rodríguez Hernández del pago de las costas penales las que deben ser soportadas por el Estado en virtud de la absolución. Noveno, rechaza la solicitud de variación de la medida de coerción impuesta a los imputados Ángel Rondón Rijo y Víctor José Díaz Rúa en virtud de que la medida de coerción vigente ha cumplido con su finalidad instrumental la celebración de todos los actos del proceso no advirtiéndose en la especie un aumento del peligro de fuga a resguardar que justifique la imposición de la medida más gravosa. Décimo, ordena el cese de las medidas de coerción impuestas a Conrado Enrique Pitalu Garceno, Porfirio Andrés Bautista García, Tomi Alberto Galán Grullón y Juan Roberto Rodríguez Hernández en ocasión de este proceso. Décimo primero, rechaza la solicitud de decomiso formalizada por el Ministerio Público respecto de los bienes propiedad de los imputados Conrado Enrique Pitalu Garceno, Porfirio Andrés Bautista García, Tomi Alberto Galán Grullón y Juan Roberto Rodríguez Hernández. En consecuencia, ordena el cese de toda orden de inmovilización de fondos, la radiación y cancelación de cualquier inscripción u oposición, el levantamiento de las medidas cautelares y la restitución de todos los bienes afectados en ocasión de este proceso con respecto a estos imputados. Décimo segundo, ordena el decomiso de las sociedades Lasham Corp, Registro Nacional de Contribuyente, 1-30-10-174-4 y Constructores y Contratistas con AMSA, SRL, con Registro Nacional de Contribuyente, número 1-01-62007-2 y todos los bienes muebles e inmuebles y los productos financieros que registren en entidades de intermediación financieras y de valores nacionales y extranjeras conforme se numera en el cuerpo de esta sentencia. Décimo tercero, ordena el decomiso a favor del Estado Dominicano de los bienes del imputado Víctor José Díaz Rúa que se describen a continuación. Uno, inmueble identificado como 5013-067-1686, matrícula número 21-000-29-180 con una superficie de 4,246.97 metros cuadrados ubicado el Comprejo Casa de Campo La Romana. Dos, unidad funcional número 13 identificada como 400-400-10-61-14-13 Condominio Torre Caney. Título número 0-1-18-623 Avenida Anacauna Sector Bellavista Distrito Nacional. Tres, Yate de Recreo Marca Pershing Color Azul Año 2011 De 60 pies de eslora Número de registro 74-66-00 Matrícula número DL-1930-AF Bautizado como Valve. Muy buenas amigos de Ready para Exportar, hoy tenemos a un invitado internacional muy especial, yo conocí a Jorge Vergara en una conferencia que estuvimos juntos, hablándole a las mujeres exportadoras de servicios del Perú, Jorge es un experto del Perú, que nos habló con mucho ánimo, en un momento también muy crucial, porque estábamos el año, todavía en pandemia, enfrentando estos retos, y precisamente de esa resiliencia, de esa forma de poder enfrentar esos retos, Es que venimos a hablar con Jorge, que es un experto de Perú, cuéntanos un poquito, Jorge, de ti, qué haces en Perú, y por qué estos cursos y estas charlas, hablándonos de esa resiliencia personal. Gracias, Diana, por la invitación, más bien para mí es un verdadero gusto estar contigo en este programa que tú conduces, bueno, yo también te comento que he estado trabajando un tiempo en televisión también, así que bueno, estamos encantados de poder estar también en este programa. Mira, yo estoy trabajando hace años ya, temas de todo, sobre todo me enfoco en la parte de liderazgo, la parte de transformación personal, porque soy un convencido de que el liderazgo en gran parte depende de la personalidad y de la oportunidad, ¿no? Porque a veces, hoy sobre todo, en tiempos de crisis que estamos viviendo, estoy convencido por la propia experiencia, ¿no? Es que son tiempos también de oportunidad. Y bueno, y me vengo dedicando ya hace varios años, hemos trabajado aquí en Perú, en México, en Argentina, con muchas empresas, ¿no? Empresas medianas, grandes, a las cuales hemos capacitado, sobre todo, enfocándonos siempre al tema de habilidades blandas, de soft skills, que creo que es algo que cada vez, la tendencia va a ser que van a ser cada vez más importantes en estos tiempos de era artificial, de hecho, la tecnología, ¿no? Todo el tema es fundamental y decisivo, pero el factor humano va a ser y va a terminar siendo cada vez más fundamental, donde las empresas van a tener que ver cómo potenciar a este, ¿no? Este ser humano. Hoy sobre todo porque hay una brecha grande, que también esto yo lo pude percibir hace años atrás, trabajando y capacitando en el sector educativo, que había una brecha grande en el sector educativo con el ámbito empresarial, donde efectivamente esta brecha, este déficit de soft skills, de habilidades blandas, es algo que hoy muchos empresarios me dicen que es difícil de conseguir, o sea, es decir, yo cuando he hecho selecciones personal, he podido ver, ¿no? Esta realidad, es decir, currículum hay, ¿no? Es decir, gente que tiene estudios y a veces maestrías, doctorados, todo, pero gente con las suficientes habilidades, ¿no? Para cargos directivos, con la personalidad suficiente, cada vez es algo que está escaso y que se necesita trabajar. Así que ahí estamos tallando todos estos años y sobre todo en este último tiempo de pandemia me he visto necesitado de aportar con algunos cursos que estoy dando, como ya te enteraste, ¿no? Aquí en la Cámara de Lima, en la Cámara de Peruana Chilena, en Brasil también estuve hace poquito con alguna asociación de mujeres empresarias, sobre todo enfocándome en el tema de reactivación personal, ¿no? De todo el tema de transformación personal, porque pienso que el cambio principal viene de uno y después eso ya es como consecuencia, ¿no? Hacia afuera. Así que ahí estamos. ¿Cómo has visto tú que ha afectado a la mayoría de las personas en posiciones de liderazgo? ¿Cómo has visto esta crisis? ¿Cuáles son lo que tú crees que son esos factores claves para que nos reactivemos personalmente? Sí, mira, yo creo que ha sido fundamental el tema de la parte emocional, que ha sido un tema muy fuerte. Yo me he estado atendiendo muchos casos, empresarios con temas de depresión, ansiedad, estrés, es decir, no pocos, sino bastantes, ¿no? Entonces veo que el tema es que generalmente nos ha pasado, yo dentro de un curso que vengo dando, hablo de barreras emocionales que dificultan mi liderazgo, ¿no? Y eso es un tema que, bueno, suena bonito, ¿eh? Barreras emocionales, pero en realidad es muy profundo, porque hace tiempo yo, justo parte de la tesis de mi maestría fue eso, ¿no? Cómo hay barreras internas que me dificultan, es decir, por ejemplo, el temor, la baja autoestima, muchas veces vivo anclado en el pasado, en los recuerdos de lo que no hice, genera depresión, o muchas veces me genera también ansiedad estar pendiente del futuro, que a veces, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Entonces toda esta situación hace que muchas veces, muchas personas hayan caído, ya sea en esta ansiedad o depresión, o algunos otros problemas. Yo creo que es importante, un trabajo que yo creo que es fundamental, es un poco partir, ¿no? De la realidad, haciendo, digamos, una pausa, enfocándome en lo más importante, que soy yo, porque a veces estamos pendientes de todo, es decir, es cierto, ¿no? Manejando la empresa, hay muchas cosas por atender, pero nos olvidamos de nosotros mismos, ¿no? Y eso yo creo que es el centro de todo, es decir, no descuidarse de lo mismo, sobre todo partir de la realidad honesta de cómo estoy, ¿no? Que eso tiene que ver con una virtud, que es la humildad, que a veces cuesta, pero es una virtud muy importante, es decir, ¿cómo estoy? Es decir, ¿cómo está mi realidad personal? ¿Cómo está también mi entorno familiar? ¿Cómo está mi, digamos, mi situación también emocional? Es decir, hacerme una mirada introspectiva y autoconocimiento. Esto yo creo que es fundamental. Ya Peter Drucker, hace muchos años, me acuerdo que él hablaba mucho de este tema, decía, nadie puede liderar a los demás si no se empieza liderando a sí mismo. Y eso yo creo que es algo muy importante, es decir, todo empresario, todo directivo debe saber hacer esas pausas, ¿no? Porque aparte de esa manera también me ayuda a mirar y hacer un diagnóstico, un FODA personal, a ver cómo estoy en todas las áreas, ¿no? Personal, familiar, empresarial, y luego de ahí, a partir de ahí, ir empezando a tomar decisiones, ¿no? Para poder, digamos, salir a veces de esta situación, a veces, ¿no? De crisis que uno está viviendo, ¿no? Eso me parece importante. Para eso se necesita también otro factor que es muy importante, Tayana, es la serenidad. Es cómo ir logrando esa serenidad interior. Por ejemplo, yo he visto que muchos empresarios, les he dicho, es importante cuidarse del activismo. Hay mucho, mucho a veces que hacer, y esto generalmente hay que saber parar y también serenarse, porque de esa manera yo puedo ser más capaz de acertar en dónde tengo que tomar mis decisiones, ¿no? De la forma más prudente. Porque si yo estoy ansioso, voy a quizás equivocarme, voy a terminar a veces haciendo lo que no debo hacer, ¿no? Ya sea con mi personal o con la empresa o tomando decisiones, ¿no? Porque incluso la misma reinvención, ¿no? Digamos, se necesita para esta reinvención, se necesita la serenidad necesaria, ¿no? Y luego después otras cosas también, capacidad de adaptación, por ejemplo. Yo tengo que saber, librarme de los apegos, ¿no? De muchas veces paradigmas o cosas que ya tengo y ya he establecido y saber que, bueno, los tiempos son tiempos de cambio y tengo que aprender a adaptarme a la nueva realidad, ¿no? A las nuevas cosas y esto implica muchas veces un cambio en el interior, ¿no? Bueno, por decirte algunos de los factores que son, me parece, importantes. ¿Tú crees que el hecho del trabajo, porque ahora nos hemos movido un poco al trabajo desde casa o híbrido, una parte desde casa, una parte... ¿Favorece o dificulta ese volvernos de nuevo a reconectar con el medio? Yo creo particularmente que es un desafío el tema del trabajo remoto, ¿no? El trabajo desde casa, este híbrido, es un desafío. Yo sí creo que hay que mirarlo como una... Es decir, es una realidad que va a atender esto, ¿no? Hoy en día, cada vez a nivel mundial, el tema del teletrabajo, ¿no? De todo ese trabajo. Pero sí es importante mirarlo también, que si yo, por ejemplo, soy capaz de, por ejemplo, organizar bien, y yo creo que la organización es un factor muy importante y determinante, ¿no? Organizar bien esta situación de familia-trabajo, ¿no? De poner bien el orden en tanto a espacios, en tanto a dinámica familiar, en tanto a límites también, ¿no? Es decir, tiempo con la familia, tiempo con el trabajo. Y luego, esto me va a traer paz. Yo tengo una frase siempre que la dicto en mis cursos, digo, el orden trae paz interior, y esa paz interior es un gran beneficio. Cuando uno tiene el orden, tiene una organización, se dedica a planificar y organizar, eso le va trayendo más paz, ¿no? Y eso es importante. Luego también hay que ver que es importante, yo particularmente pienso que no alcanza con el, aunque hoy día se habla mucho del tema de liderazgo en equipos, ¿no? En forma virtual, que está bien, es una nueva realidad que hay que aceptar, ¿no? Es decir, reuniones por Zoom, por estas diferentes plataformas, lo que sí es cierto es que se necesita el contacto personal. Ese contacto personal es algo que no lo podemos dejar, el encuentro, el estar, digamos, con los equipos, eso, ¿no? Pero también implica a veces también ciertos cambios hoy en día, ¿no? En el liderazgo, ¿no? Que muchas veces hoy día hay un temor de ejercer un liderazgo, a veces porque se cree que el liderazgo es controlar, ¿no? Y es un tema que a veces a muchos líderes me dicen, me cuesta mucho porque tengo que aprender a saber delegar, trabajar por objetivos, ¿no? Que esa es una correcta posición, ¿no? Es decir, bajo objetivos. Pero así de esa manera poder saber también que ese es un desafío para el nuevo trabajo. Pero también es importante, vuelvo a decir, que es como yo organizo mis tiempos, como también trabajo, digamos, no descuidando ninguna de las áreas de mi vida, porque todo es importante. Es cierto que, por ejemplo, he atendido a muchos empresarios que me decían que este tiempo de pandemia les ha hecho valorar más la familia, ¿no? Y que es algo que me alegraba, por un lado, porque yo, bueno, yo soy también padre de familia, tengo cuatro hijos, y muchos me dicen, ¿y cómo haces? Porque en realidad es algo que yo veo muy importante. Es decir, si uno sabe conciliar, ¿no? Esta realidad con una buena organización, es posible hacerlo. Pero sí hay que cuidar bien de que en esta gestión del tiempo, ¿no? Establecer bien un horario, establecer bien los tiempos donde uno, por ejemplo, puede rendir más para el trabajo, ¿no? Aprovechar todos los tiempos donde, por ejemplo, esos tiempos también, ojo que algo que yo recomiendo, y este es un factor de activación, necesitamos tiempos de desconexión. Y yo les digo a mucha gente, hay que saber parar, tener tiempo de desconexión, una vez a la semana, durante la semana, en el año, de hecho, ¿no? Que eso es algo muy importante porque definitivamente está comprobado que la productividad y la creatividad aumentan cuando hay tiempos de desconexión. Es decir, los tiempos de recuperación en cualquier persona, eso es fundamental. Y eso también tiene que estar dentro de la organización, ¿no? personal de cualquier directivo. Y este tema de la reactivación personal. Claro, la palabra reactivación nos habla de que estuvimos dormidos y ahora nos reactivamos, pero no necesariamente a eso. También nos podemos reactivar a otro nivel que queremos alcanzar en la vida, ¿no? Exactamente, sí. Yo creo que en esto, Tayana, soy un convencido, por mi propia vida, es que los límites uno se los pone. En realidad, uno tiene que empezar a hacer, por ejemplo, tendemos que, dentro del proceso de reactivación personal, un tema que yo creo que es fundamental es volver a la misión. A la misión personal, a la misión de la empresa, a reenamorarnos de esa misión, que un día fue nuestro sueño, nuestro gran sueño, que nos emprendimos, pero es importante, porque generalmente la falta de apasionamiento, ¿no? Generalmente esto, como consecuencia, afecta al liderazgo, porque el liderazgo es contágico. Y una cosa que yo tengo, una fórmula que me gusta, y la transmito siempre, que la aprendí hace ya un tiempo atrás, se llama C más H más M, P, todo esto suma, y está multiplicado por A. Es decir, C son conocimientos, H son habilidades, habilidades, ¿no? En general, blandas también. Yo hablo de MP, que es misión personal, todo eso que está sumado es multiplicado por una A, que para mí es fundamental, que es la actitud. Entonces yo creo que ahí donde tenemos que trabajar es que esta actitud debe ser una actitud, sobre todo para estos tiempos, miran, de pensar que el ser humano, y creer y estar convencido que tenemos adentro nuestro un potencial tremendo que quizás todavía no lo conocemos, hasta que lo empezamos a poner en juego, con la creatividad, con la inteligencia, con todos los factores internos que uno tiene, y de hecho mover la voluntad, porque eso es algo que cuesta. Una voluntad a pensar que realmente puedo mucho más de lo que yo creo que puedo. Esa es una palabra que a mí me encanta repetirla, Puedo mucho más de lo que yo creo que puedo. Y siempre se las voy a repetir, ¿eh? Todos los lugares donde yo soy invitado a Tallana, le digo a los empresarios, siempre, podemos mucho más de lo que creemos que puedo. El asunto es a veces creerlo, porque generalmente confiamos más a veces, miramos muchas veces la realidad de una mirada pesimista, y la mirada positiva y optimista es algo fundamental. Aquellos que quieran ver, que pueden ir más allá de lo que piensan que pueden, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? ¿Contigo hay alguna forma de participar en algunos de tus cursos? Sí, exactamente. Yo estoy ahora dando cursos a nivel de toda América, ¿no? Estamos trabajando en varios países, en empresas grandes, medianas, es decir, en todo tipo de empresas donde me han podido invitar, y la verdad ha sido para mí una gran alegría, porque he podido ver los logros impresionantes, ¿no? Es decir, me alegra porque uno ve que realmente, vuelvo a decir, que esta frase, que es una frase linda, se vuelve realidad cuando uno empieza a darse cuenta, a través de un trabajo, utilizando esta metodología que yo utilizo, la de Design Thinking, ¿no? De la que creó la Universidad de Stanford, es ir empezando a hacer un trabajo personal de diseño, de la propia vida, hasta ponernos estos grandes objetivos para estos tiempos que vienen. Tiempo de crisis, tiempo de oportunidad, ¿no? Ese es el tema que yo recuerdo. Así que, los que quieran conectarse, yo estoy feliz de poderle servir. Hay una página que yo se las puedo dejar ahí, ¿no? O un teléfono, no sé qué sería conveniente, ¿no? Y yo feliz de poderle servir, Tayana. ¿Lo digo o si no lo...? Sí, sí, lo puedes decir y lo vamos a poner... Sí, el teléfono al que yo se pueda contactar es al 994623166 o al correo que es jorgebporta.com.ar Así que, a esos dos contactos, yo estoy ahí feliz de poderle servir a través de los cursos que vengo dando, ¿no? A nivel empresarial. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero Jorge, muchísimas gracias. Ojalá los amigos televidentes puedan aprovechar esta oportunidad porque estamos en tiempo de reactivarnos personal y profesionalmente. Muchísimas gracias por tu participación y a ustedes, muchas gracias por su sintonía. Los esperamos la próxima semana en Red y para Exportar y en Metropolitano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!